Tú me dices. Sí, ya. Tía. Tía. ¿Dónde estamos? Palmas, palmitas, qué bien. ¿Qué vos qué? Eva. Muchas juguetitas para jugar. Y... Le cositas así. Chup, chup. ¿Cookie? ¿Cookie? Mira. Mira, me pongo. Palmas, palmitas, qué bien, mi papá. Con muchas juguetitas para jugar. Qué bueno. Tú y yo. Yo te voy aagna.